Si yo voy a chaper el Sniper, 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 Gau Gau, 3 contra 3, retirlos aunque siga, si veus que no podes, bueno. Ya ya, Vigia 1, la Toria 1, la Toria 1, la Toria 1. ¿Se lo puede tocar, chaval? El seu boom y el seu snipper no son tan... Y es mejor que me en baixa d'ahir Mira, mira, te insulta, Felipe Estrellitas, de estos, como dins Pero puedes hacerlo ahora, expulsar pausa Opciones y ahí en un puesto de estos Es el del boom, ¿eh? Es el del boom Vale, aferdamme el snipper Vale Vale No pasa res No Si no bajes, no bajes que él está darrere el pilaret Hostia, si, hostia, yo puedo hacer el truco así Pero lo que pasa es que te importe el otro snipper No pasa res Ahora va a arrancar a la vez Va a echar por éxito desde ahí Hostia, el sniper me estaba apuntando, tío Pandamana No, ni a per ahí, pero algún puesto está Cállate, tío no ya la activo ya la activo si El 1 en el segundo Sniper, la 3 en el Nostre Ah no? Mira el del Sniper está ahí Mira el del Sniper, la 3 en el segundo Sniper está ahí Mira el del Sniper, la 3 en el segundo Sniper, la 3 en el segundo Sniper está ahí El Sniper se dice ahí el fin de puta, toda la partida para la gata Mira el del Sniper, la 3 en el segundo Sniper está ahí Mira el del Sniper está ahí, ahí está ahí Ahí sí, más Mira el del Sniper está ahí Una, 3 Mira el del Sniper está ahí, ahí está ahí Ya existe el Franco, la agarrad y yo no lo habéis Enterra, el Franco, enterra Bueno, bueno Espera, arregla, arregla, arregla Pero arregla, arregla, arregla Ahí está ahí Ahí albék Ahora quedará Ahora, no, ahora ni habrá un que acaba de naixer o algo Está ahí, espera ahí Ahora naixerá Ya con se me van, errate es ¿Cree que sí? Irá tot En total que me había fet un Un no usarlo Arcade, no, son todos de Tears al Cap y historias No, no No, no Ahora Ahora entra la de compras Ahora Yo estoy casi 2 que tendrás que canjear tú Porque a mí no me deja Ey, es veo que capta la Está bien Gracias.